Un gran apoyo a la opción en contra o rechazo de salida y predicciones de un 70% de votos en contra de la nueva constitución. Esto es lo que ha anunciado la diputada Pamela Giles, que ha mostrado nuevamente su apoyo y de manera pública en el Congreso a la opción en contra, a la vez que predijo que iba a ser una aplastante victoria. Esto lo vemos en medio de una alza que ya se marca hace tiempo en las encuestas de la opción en contra, donde cada vez tiene más apoyo, pero que se ha comenzado a dar una campaña del terror por parte de sectores, principalmente de la derecha, acusando que aquellos que votan por la opción en contra son comunistas. Y en medios como Radio Agricultura, particularmente Chile Vamos, pero también figuras del Partido Republicano, han comenzado a dar este tipo de mensajes. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, la diputada Pamela Giles, que siempre ha sido bastante controversial, pero que ha mantenido una gran cantidad de apoyo por su respaldo constante a los retiros del 10% de los fondos de FP, dio su apoyo a la opción rechazo o en contra en el mes de diciembre de manera pública en el Congreso, diciendo que esta opción iba a arrasar con cerca de un 70% de los votos a nivel nacional. Diputada Giles, es primera vez que la vemos con esta banda que ahora dice en contra. ¿Hace referencia al plebiscito de salida? En el plebiscito de salida seguramente vamos a ser un 70% de este pueblo soberano que va a rechazar el arreglín, la cocina constituyente que se hizo de espaldas a las personas. ¿Usted no va a esperar a que esté listo el texto, revisarlo? ¿Ya tiene definido su voto? Bueno, desde que se traguó la cocina en diciembre pasado y cuando se dio aquí la legislación que dio cuenta de este proyecto que está traguándose, aún yo desde entonces, desde diciembre pasado, que digo que vamos a votar en contra y que un 70% del país va a rechazar este arreglín, esta cocina, que tiene por objeto conservar los privilegios de la clase política. ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Usted cree que se pueda cambiar la constitución de todas maneras? ¿Que tendrá que ser el Congreso? ¿O ya espera que no pase nada? Bueno, le corresponde a la ciudadanía cambiar la constitución. Estamos en un momento destituyente que seguramente va a durar más tiempo del que la clase política quisiera. Un muy buen mensaje. Y hay que tomar en cuenta que Pamela Giles fue el que haga esto por convicción. Es difícil saberlo, pero ella siempre tiene un olfato político bastante marcado para ver lo que es tendencia. Ella más se ha mantenido constante con la opción de los retiros de los fondos de FP, aunque el mundo político no lo quiera, ya sea por consistencia ideológica o tal vez porque eso va a voto, aunque el mundo político no le guste. Y por otro lado, ahora vemos que ella también se ha mantenido los que más apoya el rechazo en contra desde el inicio. De esa manera, pudiendo capitalizar un poco ese voto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en realidad no hay un sector político que por completo haya logrado capitalizar todo esto. Porque por un lado, vemos que sectores del gobierno y la misma izquierda, ellos apoyaron mucho este proceso. Y aunque no les gusta tanto el actuar porque lo consideran muy tibio a nivel de los cambios con estos amarres constitucionales, igual va su dirección. Y por otro lado, sectores de derecha, como vamos a observar, igual a los que se habían opuesto este proceso en su inicio, ahora lo están apoyando bastante. Y esto se observa en medio de una serie de jugadas, particularmente de la derecha, en donde ellos están impulsando que se apruebe el proceso constitucional, pero un poco con campaña del terror. Y el mejor ejemplo de esto son los mensajes que últimamente han estado dando en medios de comunicación vinculados principalmente al sector derechista, como Radio Agricultura, en donde dicen que el apoyar la opción en contra o rechazo es de comunistas y de la izquierda extrema. Y que no pierdan de vista la realidad. ¿Y cuál va a ser la realidad? La realidad es que cuando nos enfrentemos al plebiscito, yo apuesto en mi cabeza que esto va a ser así. En un lado en la prueba va a estar José Antonio Kast, va a estar Evelyn Matei, quizás estén hasta los amarillos, los demócratas. Y en el otro lado va a estar la Carmen Hertz con Hugo Gutiérrez y Gabriel Boric. De eso es lo que yo creo que va a pasar. Y entonces el doctor del que estaba hablando y muchos otros, que son amigos míos, que hoy día están por el rechazo, van a tener que tomar una decisión. Si van a votar con Hugo Gutiérrez y la Carmen Hertz, que por alguna razón que a ellos les conviene van a estar por el rechazo, o van a votar por la alternativa que va a estar apoyando José Antonio Kast, Evelyn Matei y muchos otros, que por alguna razón ellos creen que son mejor. Ahí lo vean, ese diputado es de Chile, va. Y hay que tomar en cuenta que este mensaje no es único de Chile, vamos, sino que en el Partido Republicano han estado dando mensajes similares, ¿no? Donde empiezan a decir de que bueno, no, con nuestras enmiendas va a ser bueno, que hay que ceder un poco. En estos días hemos visto a algunas personas llamando a votar en contra en el plebiscito constitucional de diciembre, lo cual al menos podemos calificar de poco reflexivo o imprudente, cuando al día de hoy no hay una sola coma escrita del texto definitivo y no se ha votado ninguna sola de las más de mil enmiendas que se han presentado. Haciendo un análisis rápido podemos distinguir que hay tres grupos de personas en esta actitud. Por un lado, la izquierda radical, el Partido Comunista, que como por supuesto ellos no pueden imponer su ideología, no están de acuerdo con el proceso y seguirán por años y décadas insistiendo en cambiar la constitución hasta que se logre tener una constitución refundacional, como la que fue rechazada mayoritariamente justo hace un año. Un segundo grupo de los teóricos, idealistas, algo ingenuos, que no les gusta este proceso, a mí tampoco, o que ellos quisieran una constitución más liberal o libertaria, o que les molesta alguno de los términos de los famosos bordes, a mí también, pero ellos se mantienen en su plano teórico y no se dan cuenta que en la política y en la búsqueda de acuerdos sociales debemos actuar en base a la realidad, sin transorban en estos partidos fundamentales, pero entendiendo el riesgo de dejar abierta la cuestión constitucional o que después el actual parlamento, con el nuevo quórum reducido de solo cuatro séptimos, hagan cambios más similares al borrador de los expertos o al del mamarracho constitucional. Y en tercer lugar está el grupo de los pesimistas, estos que pontifican y que dicen que los chilenos ya se formaron un juicio sobre el tema constitucional. ¿Qué juicio se puede formar a alguien sin leer un texto que todavía no existe? Solo un juicio liviano. Si le hiciéramos caso a ese derrotismo y a ese pesimismo, jamás hubiéramos dado una batalla en el proceso constitucional anterior. Y la gente no habría podido darse cuenta de lo que nos estábamos jugando y los chilenos no habrían podido hacerse cargo de sus decisiones. Es por esto que debemos mirar este proceso con calma, poner paños fríos e ir informando racionalmente a la ciudadanía, sin descanso, para entregarles certezas, estabilidad y publicidad. Los invito a no dejarse llevar por tanta opinión liviana, ingenua o malintencionada, y que practiquemos la prudencia y la cultura cívica para que tengamos un Chile grande y libre. E incluso con las enmiendas republicanas, que hay igual un texto que es peor que el actual. Tomando en cuenta que igual se mantiene eso del Estado Social de Derecho, igual hay un empoderamiento de los partidos políticos, un empoderamiento también de la centralización del Estado. Entonces, puras cosas que son negativas. Y aunque se logra atenuar algunos de los elementos más perversos, podríamos decir de la Constitución actual, como que querían hacer una reforma para eliminar esto de la subordinación de Chile a los tratados internacionales por sobre la Constitución, igual que esos otros elementos mal. Y la idea, cuando uno hace un cambio de Constitución, es cambiar por algo mejor y no por algo peor. Porque eso es bueno, hay que ceder igual un poco. ¿Para qué vas a ceder para cambiar lo actual? Si es que ceder para cambiar por algo peor, no tiene sentido. Pero claro, se entiende que el sector más de la derecha, especialmente de Kass, que ya ha hecho bastantes ataques, incluso a personas de su mismo partido, por estar ya desde la oposición, rechazó en contra, lo hacen porque están desesperados por llegar a la presidencia. Y ven que si se aprueba el texto, podrían llegar al poder. Y no sería la primera vez que hagan estas volteretas, todo sea por ajuste político, porque recordemos que en segunda vuelta presidencial, Kass cambió varias de sus posturas, cambió incluso su forma de discurso y abandonó algunas de sus ideas como las bajas de impuestos porque veía que con eso también podía llegar al poder y lo empezó a desplazar. Lo único que se mantuvo más o menos constante fue su elemento más conservador. Entonces no es tampoco algo nuevo. Pero de todas maneras, no le está funcionando la estrategia. Por un lado, porque la derecha no tiene mucho peso a nivel social para poder empujar la opción a prueba y su crecimiento no es porque ellos lideren tendencias, sino porque se le veía como representantes de la opción de rechazar y no apoyar el nuevo proceso. Y se abandonan eso. No es que van a cambiar la mente de la gente, sino que la gente lo va a abandonar en los votos que les dieron en su momento. Y en las encuestas se observa, por lo mismo, que la posición de Pamela Giles tendría más respaldo porque según todas las encuestas lleva más de 30 puntos de ventaja sobre la prueba o la opción en contra. Y probablemente sea una ventaja aún más amplia una vez que lleguemos al plebiscito en diciembre. Y para qué decir del gobierno, que también ha tenido acercamientos con la opción a prueba o a favor, la ha intentado impulsar, pero han fracasado constantemente en su propuesta porque están completamente divididos. Porque por un lado están cada vez con más casos de corrupción por lo de las casas de fundaciones. Hace poco hubo un caso con una ONG, también vinculada al Frente Amplio, que es la ONG Red Cultivarte, donde la dueña de esa ONG se contrató a sí misma con dinero público, a pesar de que era ilegal hacerlo, pero que le ha ido a controlar los mismos Frente Amplista y más casos de corrupción que se dan. Y además de eso generar problemas, también están en un proceso de disolución a nivel electoral. Porque el mismo día de hoy, el socialismo democrático, o sea, la centro izquierda, declaró que ven un quiebre con el gobierno ante la crisis que se dio por la aprobación del proyecto de usurpaciones porque no se pusieron de acuerdo y varios se descolgaron. Entonces, se están fragmentando por completo y aunque les gustaría al gobierno, porque impulsan la dirección correcta para ellos, impulsan esta dirección más estatista y por lo tanto es una constitución habilitante, según sus palabras, aunque les gustaría que esto se aprobaran. Igual que la derecha que hace todo esfuerzo, ninguno de los dos sectores tiene ni la estructura política ni mediática para lograr cambiar la mente poblacional que está firme con el rechazo o en contra. Entonces, todo parece ser, indicar que la apuesta de Pamela Giles va a ser mucho más exitosa a nivel electoral. Ahora, ahora me parece de todas maneras bien porque es la posición correcta y aunque Pamela Giles tiene igual algunas posiciones bien radicales porque es de la izquierda más dura, no es que atorprender que muchas veces tiene ciertas posiciones bien consecuentes y que son positivas, como son su posición firme por el rechazo o en contra, como también su apoyo a los retiros de los fondos de FP, donde no ha cedido en ese punto en ningún momento. Pero más allá de toda situación, ¿qué les parece este anuncio de Pamela Giles y su predicción? ¿creen que será acertada? Y por otro lado, ¿qué les parece esta campaña del terror que están haciendo sectores de derecha sin hablar mucho del fondo, sino que con un discurso tan simple como no hay comunistas apoyando el rechazo o en contra? Así que tienes que hacer literalmente lo contrario. Se fijan que el argumento en el video que vieron no es nada de fondo, sino que era como ah, Kass va a hacer esto, nosotros vamos a hacer esto, así que tienes que ir por este lado. Nada de fondo. Puro palacio, podríamos decir, y temores, juego del terror, ¿no? ¿Qué les parece? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quise agradecerle a la suscriptora Emma Montiel, que se juntió a la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!